¿Sabías que Ember ha sacado cosas de la nada? Durante la película podemos ver que Ember saca un paraguas de la nada. A esta acción se le llama Hammer Space. Es un espacio que tiene las caricaturas animadas donde pueden guardar objetos y sacar lo que necesita en el momento exacto, como en donde está a punto de mojarse usa un paraguas o cuando busca sacar el folleto para quemarlo de una vez. También note que al guardar el paraguas se queda pegado a su vestido y cuando la escena avanza en las siguientes tomas, el paraguas desaparece. También podemos ver cómo es que guarda el folleto, poniéndolo en alguna parte de su espalda baja. Y aquí me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Pixar eligió la espalda baja en vez de la espalda alta? Me hubiera gustado que el paraguas quedara como espada o como mochila, porque guardar las cosas en la espalda baja hace pensar a varias personas otra cosa. ¿Eres tan ardiente? ¿Disculpa?